Ahí tienes al señor de la cena, ¿cómo llegaba? Al sitio en el que está. ¿Esta mañana? Sí, sí, eso es esta mañana. Ha salido a las seis y media. De la calle Son los Terceros. Y ha llegado hasta aquí, en el paso del Cristo de la Humildad y Paciencia, Luis, como veis, también titular de la hermandad, lleva la túnica roja, llega aquí a la puerta lateral de Palacio y por esa puerta va a salir ahora en directo, dentro de unos minutos, pero estamos viendo y escuchando lo que pasaba esta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No, no me puedo quitar. Gracias. Pues están viendo a la izquierda, según mira usted su pantalla, cómo llegó el señor de la cena. Ahí está con ese zoom. Y a la derecha la imagen a tiempo real en la ventana más pequeña que le indica a usted que acaba de salir esa cruz alzada que va escoltada por Sirio. Aquí la tiene.